Salala, ey, salalala, lala, lala Llegó Jenny Bamba Con Jorjito, ay Jorjito, Jorjito Está abierto Jorjito Escúchale Jenny Ay, ay, en mi corazón una inquietud Conmigo igual Hoy te veo tan distante Ay, ay Algo que me aleja de tu amor De repente tú cambiaste Hoy Insegura estoy De al estar sin ti Que me hará sufrir Anoche yo sentí Que me dejaste diferente y me quedé Sin saber qué hacer Yo te conozco y sé Que algo no está bien Vendida es la verdad Quiero imaginar Que duermo sola al final